En este primer bloque del programa del día de hoy visitamos un concesionario oficial de Renault para conocer un nuevo servicio dentro de su postventa, Renault Fast. ¿En qué consiste y cuáles son sus características y cómo opera? Lo descubrimos juntos a continuación, mira. Bienvenido, mi nombre es Carlos Comito, estamos en Clama, concesionario Renault oficial. Y en el programa de hoy vamos a presentarles el nuevo sistema de servicio rápido, denominado Renault Fast. Les comento sobre el sistema de Renault Fast, que es un sistema de servicio rápido, y nuestro compromiso consiste en realizar el servicio en menos de una hora. La principal ventaja de Renault Fast es que el cliente podrá organizar su agenda del día, sabiendo que el vehículo va a estar en la hora pactada. De esta manera podrá elegir la espera en una sala ambientada dentro del concesionario, o realizar sus actividades normalmente, sabiendo que el vehículo estará en la hora pactada. Para realizar este tipo de servicio se necesita un turno previo, donde el cliente tendrá que llamar al concesionario para solicitar el turno y poder realizar el servicio. Nosotros nos especializamos más que nada en el tema de realizar el servicio, o sea, el mantenimiento del motor y reemplazar lo fundamental de la vida útil, que serían filtros de aire, filtros de aceite, cambio de aceite, y hacer un chequeo general de 25 puntos de seguridad del vehículo, de lo cual comentárselo al cliente para que después, una vez terminado el vehículo, se sienta seguro y que puede salir a circular con el vehículo. Todos los repuestos que utilizamos son originales de Renault y tienen garantía de 12 meses. Por supuesto que todo el personal de Renault FAS está capacitado por la marca, dado que estamos dentro del concesionario Renault Clama, que pertenece a las redes de Renault Argentina, que nos capacita en forma permanente. Al ser un servicio oficial de Renault, todo trabajo que se realice va a quedar asentado en su manual de mantenimiento, de esta manera la garantía de su vehículo continuará vigente. Para más información sobre el servicio de Renault FAS pueden visitarnos en la página www.aclama.com.ar o llamándonos al 4505-8600. Muchas gracias a todos. Gracias por ver el video.